La gestora social de Barranca Bermeja, Lida Marcela Cristian, destacó la actividad liderada desde la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio, al igual que la Secretaría de la Mujer, al resaltar la labor que las mujeres adelantan en este territorio, especialmente a quienes lo hacen desde el sector del arte y de la cultura. Que más que una celebración es un espacio donde podemos interactuar, donde podemos dignificar esa labor que ellas están haciendo, ya sea con sus manos, con su talento, con su arte y toda esta gestión que podemos desarrollar a lo largo de este periodo hermoso que nos permite la alcaldía distrital de poder presentar lo que se puede hacer en Barranca Bermeja en materia de cultura. Entonces, esto es para ellas un reconocimiento a tanta lucha y a tanto esfuerzo que han hecho a lo largo de tantos años. Achiqui Santiago, titular de la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio, explicó la motivación que se tuvo para este homenaje. De la mano de las artesanas tuvimos un reconocimiento para las mujeres y también era una mujer, era la pollera colorada, un rostro de la pollera en un llavero fue una de las artesanías que se le entregaron hoy a cada una de las mujeres que vinieron a esta reunión. Ana Patricia Laguna, consejera de Cultura, agradeció la actividad y distinción en favor de la mujer barranqueña. Muy agradecida con el objetivo que se logró en esta tarde con el evento organizado desde la Secretaría de Cultura. Las participantes pidieron que el reconocimiento debe hacerse durante todos los días del año, no solamente durante el mes de marzo.